Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCrono10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un nuevo récord, esta vez en el mapa de Subirse por las Paredes o también llamado Wall Guys en inglés Depende de como tengáis el juego puesto en idioma, básicamente Exactamente, no sé cuál es el tiempo en segundos y milésimas, ¿vale? Estaréis viéndolo seguramente en la miniatura y en el título del vídeo Pero, bueno, pues no he visto ningún tiempo mejor en internet, hasta que no lo vea, pues este es el récord Básicamente Y nada gente, espero que os guste muchísimo el vídeo, dejar un like que se agradece mucho Y me gustaría reaccionar a algún vídeo o algún canal de que suba clips de Fall Guys Así que si tenéis alguna idea de a qué puedo reaccionar, si me lo podéis poner por los comentarios Y nada gente, espero que os guste muchísimo el vídeo, ya digo, dejar un like, suscribiros al canal que es gratis Darle al botoncito rojo y seguirme en redes sociales que la tenéis abajo en la descripción Nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao Pero ya digo, en plan, da igual lo que coma porque nunca engordo, entonces no sé O sea, da lo mismo ¿Se puede venir récord? Eh, bro Eh, esto no sé si ha sido récord mundial, pero madre del amor hermoso Vale, flyer Izquierda Vale Vamos bien Bien Vale Ok He quedado por la tarde y por la noche Bueno, por la noche, antes del esto, ¿sabes? De... ¿Cómo se llama? Del... Del estado de alarma, ¿sabes? De las 10 Lo bueno es que ahora como... Ahora como... Como se hace de noche a las 7 o a las 6 de la tarde Se puede hacer la Ouija a las 8 de la tarde o a las 9, o sea, antes de... Antes de que llegue a las 10 de la noche Son lo bueno Con el cambio de oro Vale Vale Bueno Hay que ir por aquí De aquí a aquí De aquí a aquí No llego Vale Pero si de ahí no se lleva, ¿no? Ni de coño De aquí no se lleva, creo Nada, de aquí no se lleva Ojo Hay una cosa en medio, tío No way No, tío Vale, bien Vale Buena Y ahora de aquí No se llega O sí que se puede llegar, ¿eh? Ahora Está más abajo en la pared Sí, sí que se... Eh, bro Me he cogido, tío Sí que se llega, ¿eh? No ¿Qué haces? Bueno A ver Si me empujas esto, guay He llegado Se llegaba de ahí Vale, listo Ya está Vale, bien Oye, un... Uno más amarillo Que se vaya uno más amarillo Eza Se va a quedar todos juntos, tío Se van a quedar todas juntas Con catorce Con trece personas, tío Aquí Somos menos aquí, ¿no? Sí Somos cinco Uy, la piña Casi se cae Me encanta tu contenido Gracias, Jorruti Y dos dos Por los cuatro meses De resup Muchas, muchas gracias, Jorruti Muchísimas gracias, bro Uy, el guarro Uy, el guarro Uy, el guarro, tío Qué guarro, tío Tiene que haber el típico Qué pesado, tío No para de agarrar la muerte, tío Míralo Ya la ha matado Sí, ahora Ahora quedamos Nuestros dos Ahora Qué puto miedo Qué puto miedo, tío Qué puto miedo, tío Qué puto miedo, tío Ya ha matado al otro Ya, se la come Casi Venga Toma por culo Cógeme esa, bro Toma por culo Buena Una partida Hemos ganado los dos G, G, G Me he jugado Exi Joripo Gracias por ver el video.